Mi hermana, que fue asesinada el 11 de septiembre de 1990, era una antropóloga y que su investigación se basaba sobre el desplazamiento de la población guatemalteca, mucho originado de todas las masacres que se llevaron en la política de tierra arrasada. Hubo algunas conclusiones que creo que no fueron del agrado del ejército. Hay toda una población marginada, excluida, invisible para las necesidades que tiene y que el Estado no le importa. Y en esta búsqueda por la justicia y el respeto a los derechos humanos, pues no solamente es una justicia legal, creo que va vinculado más al tema de la dignidad del ser humano, que todos somos iguales. Por ahí comenzó toda una lucha, exigiendo justicia, respetando los estándares internacionales. Entonces, ese reconocimiento del ser humano, el reconocimiento del otro, creo que es parte de esa justicia que todos anhelamos, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.